Y hoy Bebeto Trevés se lo trae de nuevo a la pantalla para que lo disfruten desde el principio y hasta el final. ¿Usted lo googleó? Claro que sí. ¿Qué dice Google, el monto del conocimiento sobre este concepto musical que se presenta hoy? Cuando hablamos de merengue clásico, obligatoriamente tenemos que mencionarlos. Desde los años 70 hicieron sus primeras apariciones musicales, pero su boom fue en los años 80. Desde los hijos de rey hasta ahora han cambiado la manera de cantar, combinándolo así con bailes. Unos bailes espectaculares que la gente siempre espera ver en sus shows. Por eso, hoy le damos un adelanto de lo que va a pasar este sábado 20 en el Jaragua. Yo creo que se ha perdido mucho en el merengue el asunto de los bailes. Estuve revisando los videos el pasado fin de semana también en el Tudel del Tiempo. Y yo veía los grupos encendidos, pam, pam. Había una competencia, Bebeto. Sí, y ahora... Una competencia sana. No, de músicos y de artistas. Los músicos de ahora están en otra vaina. Todos los músicos no están por el celular, nos están llamando, te separan por un ensayo. Ellos están aquí, son mis amigos, pero no se parecen en nada al músico de antes. Que eran un verdadero espectáculo, la trompeta, los tipos que hacían la vaina. Se echaban para acá, cogían la conga. Ahora los músicos están atentos a un ensayo. Termino ahora, voy para la televisión. Son amigos míos ahí, ellos lo saben. No se ríen, maestro, que usted lo sabe. Yo hablaba con Gaby Arias. No, pero ven acá. Hablaba con Gaby. Mira a Giovanni riendo. Y le decía eso mismo, los muchachos estando de temprano. Y Fernando. Ensayando esos mambos, de esos arreglos que hacía Ramón y este tipo de arreglitas. Se ha perdido el baile en el merengue dominicano. Él ha sido un visionario. Chequen ahora el espectáculo de Tito y los Kenton en vivo en Bebeto TV. Estoy sobao. La otra noche por el barrio me encontré con un amigo. Me pregunté cómo estás y me dijo como un tiro. Porque ayer hizo campaña y hoy gobierna su partido. Porque él hizo campaña y hoy gobierna su partido. La política compay, la política compay. La política compay, la política compay. Se armó la vaina. La política compay, la política compay. Se armó 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 la política compay. Iba vestido de gala con muy buena compañía Me recordó que mi turno algún día llegaría Zapatos nuevos llevaba y un revólver de bolsillo Y un carro de baño entrante que retocaba su brillo La política compañía, la política compañía Mujeres por todas partes, guardes colgas hasta el frente Con una cuenta bancaria, casi igual que el presidente Le pregunté que cómo ha sido, que tan pronto ha conseguido Salir de un barrio tan pobre, sin ahorrar nunca un pobre ¡Oye mí! Salir de un barrio tan pobre, sin ahorrar nunca un pobre Salir de un barrio tan pobre, sin ahorrar nunca un pobre Salir de un barrio tan pobre, sin ahorrar nunca un pobre ¡Suscríbete al canal! Salir de un barrio tansun Salir de un barrio tan pobre, sin ahorrar nunca un pobre ¡Suscríbete al canal! El amigo que yo tengo era pobre como yo Yo soy el mismo de antes, a mi llorar y él llegó Yo recuerdo que hace poco compartimos la pensión Y resulta que mi amigo ahora tiene una mansión La política compaí, la política compaí Parte de lo que viene el próximo sábado en el Hotel Jaragua Noche reencuentro, Los Kenton, también en vivo Y seguimos entonces Vamos con nosotros, títos, hombre Vamos, vamos entonces Vamos a encender Nos fuimos, yo sé ¡Gracias! ¡Gracias! Campesina de ojos negros, campesina de mi amor Campesina de ojos negros, yo te doy mi corazón Si no me das tu cariño, yo me moriré de amor Si no me das tu cariño, yo me moriré de amor Las muchachas de mi tierra, son bellas como una flor Las de la ciudad disfrutan, disfrutan de lo mejor En cambio las campesinas, se reparten el dolor En cambio las campesinas, se reparten el dolor ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! Campesina yo sufro tu dolor La vida es así, la vida es así Y pensar que a todos nos juzgan al morir Campesina yo sufro tu dolor La vida es así, la vida es así Campesina yo sufro tu dolor Sufro, ay campesina La vida es así, la vida es así Y pensar que a todos nos juzgan al morir La vida es así, la vida es así Y pensar que a todos nos juzgan al morir La vida es así, la vida es así Así es la vida Y este gallo tapao ¿De dónde lo sacó Pito Kenton? ¡En vivo! Los Kenton se cambian la indumentaria Y entra Gabi ¡Márquelo maestro! ¡Márquelo maestro! ¡Márquelo maestro! Si no voy donde vayas, ay yo te quiero conmigo No me dejes que no, necesito de ti Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tu ser, muy dueles tú sin tú ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy, todo ese inmenso amor Solamente que mi vida, de mi vida, te la doy Pero no me dejes nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor No me dejes que no, nunca, 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 nunca Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tu ser, muy buena es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy, todo ese inmenso amor Solamente que mi vida, de mi vida, te la doy Pero no me dejes nunca, 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 nunca Te lo pido por favor Todряд lo feliz que soy, todo ese inmenso amor Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien, tu ser muy buena es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí? Todo lo feliz que soy, todo este inmenso amor Solamente con mi vida, ay que mi vida Te la doy, pero no me dejes nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor Ay querida Nunca, nunca Te lo pido por favor Oh no, oh no Pero no me dejes nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor Atención, él es un hombre inquieto, que sigue hurgando en el merengue, pregando ahí Esta vitalidad en un solo cuerpo a esa edad, Dios lo bendiga Vamos a ver ¿De qué tú estás hablando? No, no, tranquilo, tranquilo No, no, tranquilo Tito Kenton, con su tema nuevo, a la consideración del pueblo Un poquitito nada más Tanuchín Una vaina bien se llama El jueves 25 se estrena Por YouTube Los Kenton Camelo Oficial Trabajando Ahí están El próximo jueves Estreno Mundial Bueno Buenas tardes mi amigo Tito Kenton How you doing? Hello Tito Kenton Una vaina bien Sí, una vaina bien Buenas tardes, Tito ¿Y es de allá? Yo pensé que tú Sí, de allá No, esto es diferente, compadre Estamos muy lejos No estamos el tiempo aquel ¿Cómo tú estás, Tito? De ahí, de ahí a allá Bueno, está bien, está bien El COVID nos dejó así Sí Estos señores Como ese caballero que está ahí Ese señor Sí Que está con ustedes Yo los respeto mucho por su edad El señor Ortiz Sí Yo me acuerdo que tú me cruzabas la calle en San Carlos Sí, sí, pero yo estaba chiquito y tú grande Bueno, señores, por la habilidad Aquí estamos, mire Y Capri Y Jay Y entonces Mi compadre Gaby Que vino a acompañarnos A darnos la mano Sí Para este espectáculo que tiene Bebeto En el Jaragua Que esperamos que Eso ya Ya es un lleno, ¿verdad? Eso es un lleno ya Amable Valenzuela Alberto Bernabé En China Nuevo La gente sigue apostando a nuestro merengue Bienvenido, Gaby Gracias, gracias, Bebeto Un abrazo Y un beso a toda la gente que nos está mirando Aquel que no haya comprado su boleta Que corra Porque faltan muy pocas Así que Así es Toda mi gente linda A darse cita allá Mira, Gaby Hay que decir que Tito Que Gaby tiene su propio proyecto de música Y ha venido a este Junte Por una invitación nuestra Y ha aceptado Juntarse con su papá Prácticamente Uno de ellos Que es Tito Kenton, Gaby Para que la gente sepa Que él tiene su proyecto Hola, Gaby Sí Hay que decirlo así El buen hijo a su casa vuelve Dice No, no, no El compadre dice No, mi hermano mayor Mira, allá no está viendo Porque estamos respaldados Por tu querido amigo Edward Productions Ay, mi hermano Edward Gran empresario americano Que recibe Miami Cuenta con el apoyo De esta plataforma Y los Tenton cuentan con él Y entonces ¿Qué hacemos con Nini Tabare? Ay, mi hermano Nini Ay, cuidado con eso Nini, combinación Prolaga Enterprise Prolaga El sendigo de esos tipos Ahí, ya tú sabes Hay tanta gente que nos está viendo Ahí Sí Están pegados ahí Mira quién está ahí Harold el merengólogo Ay Harold Mira esa foto Mira Ya tú sabes Emblemática Ahí está Harold el merengólogo Con Tito Y todas sus producciones En carátula Que está en la vega Bebeto Dile a Tito Que lo voy a ver Me dio Harold Mámelo sus saludos Tito Harold Harold Un abrazo como siempre Mira DiCaprio Ha hecho un trabajo Tan Yo podría que decir Sin trascendencia Para el espectáculo Que vamos a hacer En el Jaragua Así que Atiendan a DiCaprio Que hizo una vaina bien Aguanta Yo quiero saludar Al jovencito ¿Cuál jovencito? Egeri No es un viejo Que se atrevió a hacer Ese tema campesina Y marcharle Allá arriba Gaby que es un campo Dijo Un tema difícil Un tema difícil Bienvenido Yari Debutando en televisión Con ese tema Tú eres un abusador Tito Buenas tardes Yari Yari dile Buenas tardes Buenas tardes Encantado de estar aquí En su programa Para mí es un orgullo Bien Junto a este tremendo Galanazo Tito Kenton Gracias Muchas gracias Y los muchachos aquí Muy encantados Tú participas En algunos hoteles Me contaba Tito Sí Sí Yo Canto en varios hoteles Allá en Punta Cana En Punta Cana Sí Y te captó Tito Kenton Y te robó Para su orquesta Dije Ven acá Para decirte una cosa Qué bueno DiCaprio Bienvenido DiCaprio Mi hermano Barbarroja La dirección musical Del maestro Joan Minaya Enemigo Dijo Amigo mío Porque me ha votado Es mi hermano Magnífica orquesta De todos los muchachos Dame un camarazo A Minaya Y mi amigo Bayaguana También Bolívar Fido El maestro Freddy Valdés En el bajo Freddy Junior Manigat Bayaguan ¿Cómo que se llama Yuli Mi eterno amigo Yuli Que lo conozco Cuando lo fui a grabar Un video En el año 91 Bajo tiros En una huelga Él estaba ahí Tocando trompetas Mi amigo Yuli Bolívar En la conga Giovanni En la guira El único El único Timbalero Que toca con un celular También Fernando Que él está tocando Hablando Tito Mi amigo Fernando Tiene mucho público Freddy Valdés Mira Tito Dame el suspenso Freddy Junior Tito Tú te vas a enfrentar A cinco conceptos musicales Que triunfaron En los años 80 y 90 ¿Tú crees Que Tito Quindón Pueda impactar Con su show Ante estos verdugos? Pregunta Bebeto Yo no creo Que podamos impactar Yo creo que Los muchachos Tienen que ponerse La pila ¿Qué muchachos? ¿Cuál de todos? Los que están ahí Quiqueya Esteban Corringo Bonico Carlos Aramis Fénix Y Dionis Sí, ellos tienen miedo Desde ahora ¿Qué? ¿Qué tienen miedo? ¿Te lo dijimos? Bueno, ya lo dijo Tito Ellos están asustados Tito, Gabi Capri ¿Qué es lo que van a hacer? Tito, ¿podrías superar tú? Freddy, no me dejes la suspenso El espectáculo De esos cinco conceptos Te pregunto yo Vamos a tratar Siempre hemos tratado Y siempre la hemos pegado Gracias a Dios Nos ha acompañado Nos ha dado la fuerza Y el valor Y el talento Para poder hacer el trabajo Que le impacte Y que le guste a la gente Nuestro propósito No es impactar Ni quedar mejor Que nadie Sino que le guste a la gente Si no le gusta a la gente No importa el show Que podamos hacer Bueno, el lunes Cuando pase el show Yo pongo las imágenes aquí Y veremos Y el público Y el público dirá Si Tito Se lo comió con yuca A los demás Yo no sé Yo no sé Si los demás Van a impactar Musicalmente Por encima de ustedes Ahora A nivel de camisa Tienen que ponerse la pila Bueno, compadre Cuidado Que los tipos A nivel de vestimenta Van a pagar Daniel Cuidado Yo no sé Bajo la tutela De Rosa Fashion Y de DiCaprio DiCaprio Se llamó también Oh Pues maldito Diseña, baila, canta Un diablo Es completo Yo tengo una inquietud Antes que todo ¿Verdad? Las damas primero Para Tito y Gaby Ustedes que han tenido La oportunidad De participar En escenarios Nacionales E internacionales Desde los años 70 Hasta ahora 80 Bueno, desde los años 80 Hasta ahora A él no le gusta ¿Cuál es la diferencia Entre el público De antes Y el público De ahora? Porque las cosas Han cambiado muchísimo Una tremenda pregunta Y solo Reni Noah Bueno Yo te voy a decir algo De verdad Vamos a ver El público que nos sigue A nosotros Desde 1986 Que yo entré Con los Kenton Por lo menos voy a hablar Desde esa época Para acá ¿Verdad? Exacto Es un público Era un público Efervescente Dinámico Pero ¿Qué pasa? Que este público Que nos está siguiendo ahora Es el mismo público De la otra vez Son los mismos Y se han añadido Los hijos de esa gente Ah, qué bueno Se han añadido O sea que Cuando ven a los Kenton Bailando La familia ha crecido Exacto No O si no que digan Si le preguntan ¿Quiénes son esos? Pregúntale a tu papá Exacto Tito Ahora para Tito ¿Cuál es la mujer Estaba más buena En los bailes La de antes o la de ahora? Tú la has vivido Toda la semana Pero no me diría así No me diría así Tito Un poquito Bajo la cara y qué Oye Oye Gaby Que cuidado Mira De eso Tito No sabe no Cuidado Mira Las mujeres todas Están buenas siempre Las mujeres siempre Están buenas No importa que pase el tiempo Pues las mujeres son como el vino El tipo lo que ha engancho Mientras más pase el tiempo Más buenas están Y ya está bien Tito Está bien ¿Me salí? Te saliste abajo de una patada Bueno ¿Con qué nos fuimos Muñecho en ahora? Vamos a hacerle la pista Tito Mira Este tema que viene a continuación Es un tema emblemático Porque tú Has tenido mucha trascendencia Y es uno de nuestros show Que prolifera más Yo creo que No hay que decirle el nombre Este tema Habla por sí solo No aguanta Este sintonía Ross Peña El eterno locutor de Universal Isaboramerengue.com Está en su casa Dice Bebeto Qué espectáculo Un saludo para Ross Peña Pero tú sabes que fue Johnny Montaño Que buscó este tema ¿Verdad? Johnny Montaño Tu amigo Tito Tengo un tema Que tiene que Porque los muchachos Lo tenían Pochi y Quinito Pero no lo quisieron Puedo presentar como Ross Peña Este tema Saludo para Ross Peña Vanillejo por demás Vanillejo Muy como Ross Peña Universal Tu estación El Ross Presentando Los canto en la cabeza Dame la hora Bebeto Vale para allá Se apagó Yo nací con un truquito Heredado de mi padre Es un truco muy famoso Con un sin incomparable Es un truco muy famoso Y con un sin muy natural Me conocí Soy yo El moreno con sin Soy yo El moreno con sin Soy yo El moreno con sin Soy yo De negro Yo nací con un truquito Heredado de mi padre Ahí con un truquito Heredado de mi padre Es un truco muy famoso Con un sin incomparable Es un truco muy famoso Con un sin muy natural El negro del sur Soy yo El moreno con sin Soy yo Y el negro del sur Soy yo El moreno con sin Soy yo La mujer le pregunta ¿De qué que prive ese negro? La mujer le pregunta ¿De qué que prive ese negro? Yo ¿De qué que prive ese negro? Yo 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 Ese negro tiene una pinta muy bonita Ese negro tiene una pinta muy bonita El negro está pintado de amarillo y colorado Ese negro está pintado de amarillo y colorado El negro del zinc, el moreno con zinc Ese negro del zinc, el moreno con zinc Y mira cómo camina, y mira cómo se mueve Y mira cómo ella baila, y mira cómo se mueve Ese negro tiene, ese negro tiene Ese negro tiene, ese negro tiene Las mujeres preguntan de qué que prive ese negro Las mujeres preguntan de qué que prive ese negro ¡Qué buena! Con una pinta muy bonita Ese negro tiene una pinta muy bonita Ese negro está pintado de amarillo y color Ese negro está pintado de amarillo y color Hay el negro del zinc, el moreno con zinc Y ese negro que tiene, tiene candela Hay que tiene y tiene, hay que tiene candela Hay que tiene y quiere, hay que tiene candela Ese negro priva Soy yo, 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 el negro de zinc Soy yo, el moreno con zinc Soy yo, la mujer pregunta ¿De qué que prive ese negro? ¿Cómo? La mujer pregunta ¿De qué que prive ese negro? Soy yo, ese negro priva Así despedimos Bebeto TV El que rompo esta hora El compromiso Tomorrow Los canto A la cabeza Dale Tito, David y Gabri Jerry En vivo Y dice el coro Abby Bye 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 Alberto Bernardo Televisión Lo produce Bye 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 bye